Si te gusta viajar, conocer diferentes sitios de Colombia y el mundo, las historias, los personajes y las recomendaciones de promociones y descuentos en planes turísticos, solo tienes que suscribirte a nuestro canal y darle clic a la alarma que te anuncian los nuevos videos y listo. Prepárate para viajar por el mundo frente a tu computador o dispositivo móvil con Destinos Cosmovisión, la guía que comparte la misma pasión que la tuya, viajar. Destinos Cosmovisión es un programa del canal Cosmovisión. ¡Qué mejor compañía!